Mitad humano, mitad alándido, viene al escenario del macarao, en la celebración de los 10 años del tour de misalcedo.com Un talento local, espectacular y sin igual, señoras y señores, recibimos al Guerrero Negro Guerrero Negro, rompelo Se llama, pero son los que quieren, la revolución del chen y yo nunca les mi lado, se quedan sus mentes, porque el truco de la panima, que son muchos para pelarte, que son mucho, se jode, ni uno, todo el que ayudarte, por eso tocan la vez, eres una gente de gente, que me guapela, que las vd y vos para las ganas, no, este ¡SALSERO! Todo el que se siente orgulloso, ese es SALSERO, como una bulla ¡SALSERO! La gente es el relo negro Todo el que quiere una loca, que la caja se la caja Quiero una loca, para la tu loca Quiero una loca, que sea el sagatán ¡Quiero una loca! Para la tu loca Quiero una loca, que sea el sagatán Quiero una loca, para la tu loca Quiero una loca, que sea el sagatán Quiero una loca, que para nada se me pince Que la coro va a ser un poco, que la sea su cicatriz Que para el tu pincel Así es que la quiero, que la sea, a veces, a veces, pero abajo No voy a España, no quiero coro, no despegue a mi cita Y ya está para darle un beso a que otro, siempre así Díganos, amigos, mis acompañadas después Yo me quedo con mi loca, para no poner su piel Y ya está para recibir trae el pantalón Que no sube, para el traicion y que no le gusta el mundo Y ya está pica los palacos, pasar y van a la ruta Y yo me quedo con mi loca Así es que la coro va a ser un poco Quiero una loca, para la tu loca Quiero una loca, que sea el sagatán Quiero una loca, mejor así es la cosa Y yo le brindé cerveza Y le salgo con una flecha Ahora sí Ve y nunca a tus amigas Porque yo tengo el cloro Voy conmigo y conmigo y conmigo Y conchalm y conmigo y todo Digo yo soy un tiguerón La que quiera me la doy Yo conchalpa la que quiera el judo Te vemos dos, cuacuacuac Yo lo siento por los gays Con la ruta que he pegado Y si no es posible o dos, ok Y yo me quedo con una flecha Y yo me quedo con una flecha Y yo me quedo con una flecha Quiero una loca, pero así es la cosa Que yo le brindé cerveza Y yo le salgo con una flecha Y yo me quedo con una flecha Para todas las mayores de 18 Y tú sabes, casi llegado a 19 Quiero una loca, que sea tu loca Quiero un tiguerón orgulloso de Sartén Y si sabes, un día de aquí yo voy a cantar Tocas mis canciones Pero estamos por todo el tiempo ¡Un tiguerón orgulloso de Sartén! ¡Qué chino!